Yo en este momento quiero compartirles a ustedes algo que ha venido rondando y pues que he estado analizando y de verdad estoy convencido y es que Atomi está dejando un legado. Y voy a hablarles en este momento del legado que está dejando Atomi. Atomi está haciendo algo impresionante en la industria. La industria de las redes de mercadeo ya es una industria que tiene más de 50 años. No es una industria nueva como algunas personas piensan. Que no, que esto es algo nuevo. No, esto es una industria que ya tiene sus años, ya es una industria establecida. Una industria que ha hecho a grandes millonarios, a muchas personas. Es el llamado negocio del siglo XXI. Y bueno, esto es una maravilla. Pero Atomi está haciendo algo que realmente está dejando un legado. Que difícilmente la industria de las redes de mercadeo como nosotros la conocemos ahora se va a mantener así. Porque Atomi está haciendo algo y está rompiendo el molde, está rompiendo el esquema porque nos está dando la oportunidad de generar dinero de una manera inteligente sin lo que realmente lastimaba a las personas. Yo hoy estaba hablando con uno de mis líderes que ahorita va a dar testimonio. No sé si estás acá, Juan, para que vas levantando la mano y yo tenerte presente. Ahí estás, listo. Y tenerte presente para contar pues la experiencia y demás. Pero yo hablaba con Juan, que es de México, y hablábamos y él me decía, estaba en una red de mercadeo. Y él decía, yo ya no soy capaz de lastimar a las personas con lembresías costosas. O sea, yo ya no soy capaz de meterle la mano al bolsillo a una persona. Ya no tengo las entrañas para hacerlo. Y pertenecíamos realmente a la misma compañía. No voy a decir el nombre acá, pero Jesús también sabe cuál y demás. Y en esa compañía te decían a ti, filtra, porque él me decía, filtra, 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 filtra y filtra y que el chango tarugo y que no importa, que hay gente que tú le sacas el millón de pesos y no hizo el negocio. Pero bueno, no tenía la mentalidad. Entonces toca conseguir otra y filtra y filtra y filtra. Y él me decía, realmente yo siento que es lastima, 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 lastima. Vamos a lastimar, a lastimar, a lastimar, a lastimar. Y a él le pasó algo que me pasó a mí en algún momento y es que llegan unas personas y te dicen, Andrés, estoy listo para arrancar el negocio contigo. Ese negocio que tenía que reunir un millón de pesos, 7 mil pesos mexicanos. Ya estoy listo para entrar. Y es el momento en el cual uno dice, oye, ya uno sabiendo el panorama, uno dice, bueno, quiero realmente mostrarte algo. Y yo porque llegué a Atomi, yo llegué a Atomi porque Atomi fue un regalo de Dios. Yo no quería lastimar a las personas. Yo realmente quería bendecir a muchas personas y a millones. Y yo sé que la industria de las redes de mercado tiene que ser masiva. Pero también hay mucha gente necesitada de una oportunidad. Y tú, con compras obligadas, con kit de inicio, la gente a veces no tiene ni para comer. Y si tiene que estar pagando una renovación de una membresía o tiene que estar pagando unos productos obligados o tiene que estar comprando algo que no necesita o que no le está dando el servicio o el beneficio que necesita obligado para poder mantenerse en una ganancia que a la final no está ganando nada. Y eso es una ilusión, ¿sí? En una ilusión horrible. Cosa que no pasa con Atomi. Entonces, el legado que está dejando Atomi es que está ayudando a la economía de muchas personas y las que la vean clara lo van a hacer en grande. ¿Por qué? Porque muchas personas te pueden decir, yo ya me fui de esta compañía, me fui de otra y te pueden hablar pestes. Pero de Atomi, ¿no? De Atomi hay personas que yo me encuentro, ay, yo estuve en Atomi y no gané. Entonces, tú te pones a pensar, ¿pero tú comprabas? ¿Tú has probado este producto? ¿Qué tal te pareció? No, no lo he probado. ¿Hiciste equipo? No, pues sí, pero es que la gente dice que sin comprar obligado, porque estamos acostumbrados a que tenemos que lastimar a las personas para tener ganancia. Aquí no, aquí vas a tener un negocio real con un ingreso residual real y un negocio heredable. Yo escuchaba a Jesús Valle, cómo él ganaba millones en una compañía, que era la pionera de las redes de mercadeo, ganaba millones, y se murió el gran líder de ellos y de ahí se les acabó su negocio heredable, porque esto se va desmoronando. En cambio, aquí sin lastimar, esto va creciendo y creciendo y creciendo. Los líderes de otras compañías van a venir acá, porque van a ver cómo se van desmoronando eso aquí, porque la gente está cansada de que le metan la mano al bolsillo. Entonces, nosotros estamos adelantados ya, estamos adelantados a algo que se viene grande. Y yo quiero en este momento darle el paso a Juan, porque quiero que él nos cuente la experiencia de su red de mercadeo anterior, cómo se siente ahora en Atomi, y los productos. ¿Cuál ha sido su vivencia con los productos? ¿Cómo se ha sentido ahora? Así que, Juan, adelante. Buenas noches. Abre ahí el micro, ¿no? Hola, buenas noches, Andrés. Buenas noches, equipo. Pues bueno, ya les comentó Andrés, mi situación, y bueno, nada más afirmar que realmente no tengo en este momento ya la postura, bueno, ya no tuve la postura desde que conocí a Atomi, para compartir mi red de mercadeo. Al igual que Andrés, no quiero hablar de nombres, quiero ser respetuoso, porque en algún momento, pues bueno, generé ingresos ahí. Y yo creo que ante todo está la honestidad y que uno esté bien, ¿no? Pero bueno, yo ya no puedo lastimar a la gente, ya no puedo estarle diciendo, consigue dinero. Ya no me nace, ya no lo puedo hacer. Y es algo para lo que me entrenaron. Es algo para que uno, que estuve estudiando durante mucho tiempo para hacerlo, y para hacer que la gente ingresara conmigo. Bueno, pues bueno, siendo muy breve, y ya no lo puedo hacer, estoy muy a gusto con Atomi. Es una bendición que me compartió Andrés. Siendo sincero con Andrés, cuando él me hablaba de esto y me decía que me iba a pasar, yo no se lo creí. Yo no le creí que me iba a pasar lo que él me había dicho. Y después de un mes, un mes y medio que estoy con Atomi, yo hablando con Andrés, pues sí, he llegado a la conclusión de que me pasó exactamente cada cosa que me dijo Andrés, te va a pasar, me pasó. Y bueno, pues es una bendición. Estoy aquí con Atomi, trabajando, muy contento con los productos. Son productos de altísima calidad. Yo creo que lo que todos necesitamos es tener el producto para probarlo. Porque es lo que nos va a dar la postura y realmente saber que estamos ofreciendo algo bueno. ¿Sí? Somos producto del producto. Si no lo usamos, no vamos a saber. Como dice Andrés, hay mucha gente que entró en Atomi, pero si nunca compró, nunca probó el producto, pues bueno, no va a tener el conocimiento de lo que son los productos de Atomi. Algo que les quiero comentar para ahora que arranque Colombia y les lleguen los productos que yo espero que ya sea muy pronto. Le comentaba yo, Andrés, hoy por la mañana que tengo los productos que es el detergente y el suavizante de telas. Cuando ustedes empiecen a usar estos productos, que seguramente los tendrán allá, deben de usar los dos. ¿Por qué? El detergente es muy, muy bueno y limpia y no trae tantos químicos. Y la gente a la que le he dado el producto, que le he compartido esta oportunidad, está encantada con el producto. Pero si lo usan junto con el suavizante, quedan fascinadas y esa gente va a estar comprando producto mes a mes. Eso seguro. Entonces, eso es una vivencia que yo tuve ahorita con una persona. Se lo compartí a Andrés. Y yo que ya lo viví y que lo he estado compartiendo, se los quiero compartir a ustedes que están por recibir los productos en Colombia. Otro producto que he estado probando ya es la pasta dental y los cepillos y créanme que es una maravilla. Yo tengo ya ahorita un dentista que se va a inscribir para comprar los cepillos dentales. El cepillo dental a este dentista le pareció fenomenal. Me comentó que es el cepillo que todos debemos de usar. Es un cepillo que no lastima las encías y el tamaño está perfecto. Entonces, yo los invito a que realmente crean en esta oportunidad. A que se dejen llevar y a que nos podamos capacitar en lo que nos enseña Andrés. Entonces, pues es lo que les quiero contar y les mando un abrazo hasta Colombia. Excelente. Le cedo el micrófono, Andrés. Excelente, Juan. Realmente, bueno, Juan es una persona que empezó gradualmente como irse enamorando de esto cada vez más. Y está ahorita súper enamorado. Está impresionante además porque la gente le dice que los productos son una maravilla. Le piden productos, se le agota el producto. O sea, la gente le compra los productos y eso es algo que él me dice me gusta, me encanta. Porque además si las personas pues hasta quieren generar dinero inmediatamente hasta vendiendo el producto a ganar dinero. Que no es la esencia y es lo que él tampoco realmente le parece. Le parece. Sí, perdóname, perdón, si está aquí mi hijo. ¿Preciso? Ya, de breve. Entonces, que no es la idea y él lo entiende. Lo que está haciendo es que algunas personas no tienen la visión del negocio. Pero, ¿qué ha hecho él? Lo enamora del producto. Y como ya le piden tantas veces, él le dice, mira, cómpralos al costo. Y ya la persona está enamorada del proyecto. Porque, perdóname un segundito, yo le voy a dar el paso también aquí a, pues a alguien que también nos quiera contar sobre el testimonio preciso. Aquí está mi hijo en este momento. Alguien sobre los productos, porque quiero que ustedes se den cuenta la calidad absoluta y el precio absoluto. Nosotros ya tenemos aquí todo. Lo tenemos todo. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Armar la estructura. Tenemos calidad absoluta, precio absoluto. Entonces, lo que hay que hacer es armar una estructura maravillosa. Hay alguien que aquí me pregunta, me dice, que si a mí, ¿cómo me va? Entonces, me dice, señor Pavón, ¿a ti cómo te va? Y después me dice, por favor, ¿me puede responder? Esta pregunta me la hace Leonardo de Argentina. Mira, Leonardo, yo llevo ya varios meses trabajando sin un centavo generándome, ni uno. No necesito generar oídica ni un centavo, porque yo sé para dónde voy. O sea, si tú me preguntas cómo me va en dinero, ahoritica no estoy generando absolutamente nada. Pero ya soy rico. Te lo digo de corazón. Yo ya soy rico. Soy millonario. ¿Sí? No solamente por lo que voy a generar, sino por amigos, por crecimiento, por todo lo que comparto. Soy millonario. Millonario. Y todos los días Dios me da la vida. Entonces, soy multimillonario. Ustedes no se imaginan, porque más que el dinero, o sea, estamos creciendo y estamos siendo pioneros de algo muy, muy grande. Si tú entras o cualquiera entra al negocio por dinero, les aseguro que no es el negocio para ustedes, Atom. Porque hay compañías de criptos, hay compañías de yo no sé qué, que te ofrecen dinero rápido, dinero ya. Eso no va a pasar acá. Aquí tú vas a tener que tener una estructura para poder vivir una calidad de tiempo y de dinero. Entonces, yo estoy muy contento y me está yendo perfecto. Tengo un equipo de los más grandes ya, de Colombia y de Latinoamérica. Gracias a Dios, ya somos varios miles. Hoy yo hablaba con Juan. Y le decía, bueno, Juan, porque él lleva tres años en la compañía donde estuvo, enamorado. Y él dice, tengo tantos, digamos, empresarios en tres años. Y ahorita, Anatomy, tengo más. O sea, lo superé en un mes y pico. O sea, entonces él decía, yo le preguntaba, bueno, Juan, ¿tú cuántos empresarios vas a tener más o menos de aquí a tres años lo que tú habías durado en la otra compañía? Y él me dijo, no, por ahí unos seis mil. Le dije, te aseguro que tú vas a tener unos treinta mil, cuarenta mil, veintipico mil. Porque es que esto es así. Hemos crecido de esta manera impresionante. Impresionante. O sea, se los digo de corazón. ¿Sí? Hay líderes de México que llevan tres años y tienen organizaciones de treinta mil personas, veinticinco mil. Los líderes que están haciendo estos diamantes y demás. Entonces, eso va a pasar contigo. A la velocidad que tú. Y esto se va a perturbar toda Latinoamérica. Entonces, Juan me decía, pues, hombre, que así sea. O sea, se le abrió. O sea, es que a veces nosotros estamos acostumbrados al ritmo de las otras organizaciones donde tú tienes que hacer seguimiento y requete contra seguimiento y requete contra seguimiento. Aquí no. Aquí le hemos hablado con Carlos. Uno dice a las personas y como no hay nada que perder, la gente te dice, bueno, inscríbeme. Toma mis datos, ¿qué necesito? Inscríbeme. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es compartir la oportunidad. Aquí tú no tienes que matarte nada. Lo único que tienes que tener pasión. El éxito te va a probar. Esto es un negocio sencillo. No es fácil. Sencillo. O sea, quiere decir que tienes que pagar el precio. Tienes que decirle a la gente. Tienes que capacitarte. Porque aquí hay gente que no la hizo en otras y aquí tampoco la ha hecho. Hay gente que lleva aquí. Yo tengo personas que tengo en una línea de rame. Más de 3.000 personas y ellos no han ingresado a la primera para abrir su otra línea. Y por ende, no van a generar ni un solo centavo. O sea, no van a ingresar nada. Porque aquí si tú llegas y no haces nada, difícilmente también lo vas a lograr. Entonces, bueno, yo quiero darle también el paso a otras personas que también están teniendo pues tremendos resultados. Y además, aquí está Juan Camilo Caro, también bienvenido. Él también nos va a acompañar haciendo presentaciones y demás algunos días a la semana. Entonces, ¿cómo estás, Juan Camilo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has sentido en Atomi? Etcétera. ¿Ya has probado los productos también? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los productos? Adelante. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad, mi experiencia en la compañía ha sido una experiencia increíble. Yo también hace 17 años tuve la oportunidad de pertenecer a una red de mercadeo que, pues, como los compañeros lo hacen, pues, no vale la pena mencionar. Realmente no tuve una mala experiencia, pero sí me cansé del tema de los candados y de todo ese tipo de cosas que hacen difícil el crecimiento personal y de las personas. En mi caso, yo tuve la oportunidad de estar dos años en esa compañía. No me fue mal. O sea, yo no puedo decir que me haya ido mal o que haya perdido dinero. No, gracias a Dios, me acompañé de personas muy buenas que en ese momento me ayudaron a tener un crecimiento y me ayudaron a ganar dinero. No tanto dinero como el que en algún momento creí que iba a ganar, pero a la final me fue bien. Solo que los candados fue lo que a mí no me permitió avanzar. En algún momento me pedían para alcanzar un 50%, solo para ponerles un ejemplo y para decirles a ustedes que fue el tope que yo encontré en esta compañía que me hizo desistir después de dos años. Y es que a mí me decían que para subir un 50%, a mí me pedían una inversión de 10 millones de pesos. Entonces, lógicamente yo era un estudiante, yo no tenía ese dinero y había otra manera de lograrlo. Y era trayendo a alguien que hiciera esa inversión, yo hacía una inversión de mil dólares y podía subir con esa persona al 50%. Finalmente, en algún momento, ya casi cumpliendo los dos años, una amiga mía muy querida, una señora que es como una mamá, me la llevé a un evento de la compañía. Y ella, al ver la visión de la compañía, yo la verdad quería que se registrara. Yo no me imaginé que ella después de ese evento, ella fuera a efectivamente a tomar la decisión de invertir ese dinero. Cuando ella tomó esa decisión, yo me puse muy contento, hice la inversión de los mil dólares y finalmente a los 15 días nos llegaron los productos. ¿Qué sucedió? A la semana, después de haber llegado a ese evento que se hacía en Medellín en aquel tiempo, la señora me hace una llamada y me dice, estoy bastante preocupada, ¿puedes venir a mi casa? Y yo me fui a la casa de ella. Cuando llegué, la mitad de su sala estaba llena de productos, 10 millones de pesos hace 17 años en la sala. Yo la verdad me asusté más que ella porque yo decía, ni ella sabe vender, ni yo sé vender. Esto nos venimos a pegar una encartada. Y efectivamente empezamos a tratar de mover esa mercancía. Para resumirles la historia, esta persona trató al final ya de vender al mejor precio que podía consumir, pues también productos, porque los productos sí son de muy buena calidad, eso no se le puede negar a esta compañía. Pero finalmente ella perdió 4 millones de pesos de esa inversión de 10 millones de pesos. Entonces fue algo tenaz, fue algo que me llevó a mí a desistir. Dije, yo nunca más me vuelvo a meter en redes de mercadeo, nunca más me meteré a una empresa, porque yo no le vuelvo a hacer eso a una persona tan cercana a mí, porque finalmente la señora sufrió mucho con ese tema de la recompra, de comprar ese montón de productos. Tuve en mi organización 7 personas en 2 años. Con esas personas trabajé, se hizo un trabajo interesante, pero era muy difícil. Había que comprar kit de inicio, había que comprar la membresía, había que hacer un montón de cosas que hacían complicado. Con el tiempo, lo que yo hice fue estudiar el sistema de negocios de este tipo de compañías y me pareció la cosa más increíble. Pero yo dije, hasta que no encuentre algún día una compañía que realmente tenga los menos candados posibles, yo no me vuelvo a meter en una red de mercadeo. Finalmente, y después de todos estos 17 años, conocí muchas redes de mercadeo, de las cuales me hice consumidor de algunas, porque tienen productos muy buenos, pero yo siempre le decía a la persona, déjame investigar tu compañía, voy a estudiar tu sistema de compensación y hablamos. Finalmente, siempre le decía a la persona, mire, hay esto, 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 que no me anima a entrar en tu compañía. Cuando llegaba Tommy a mi vida, que eso fue en noviembre del año pasado, después de que tuve un evento de mi trabajo en el Amazonas, la persona que me presentó a Tommy, yo le dije exactamente lo mismo. Yo le dije, mira, gracias por la información que me estás dando, déjame investigar sobre la compañía y una vez yo tenga claro qué es la compañía, yo te digo qué me parece, si consumo los productos o me meto a trabajar con ustedes. Finalmente, después de esta experiencia de empezar a investigar, investigar, investigar y encontrar todo lo que nos contó Andrés ahora, de todos los, aquí no hay ningún candado, miren, me cansé, duré un mes completo estudiando de dos a tres horas, metiéndome al Zoom todos los días, ¿cierto? Y definitivamente me cansé de buscar candados y no encontré ninguno. Esta compañía es la cosa más sencilla para entrar, es una cosa maravillosa. Ahora, ¿qué sucede? Yo, pues, soy una persona, pues, que me dedico en mi parte profesional a temas de diseño gráfico, soy especialista en tecnología, comunicaciones, etc. Pues, se me hizo muy fácil pedir los productos a Estados Unidos. Estoy usando la crema, estoy usando el cepillo, estoy usando el sistema cuatro pasos, estoy usando el Atomimel, estoy utilizando la espirulina, estoy utilizando ya varios productos de la compañía y yo solo les puedo decir que estoy increíblemente encantado. Todos y cada uno de los productos son una maravilla. Les cuento así por encimita. Miren, yo personalmente a nivel bucal no tenía problemas graves, gracias a Dios hay gente que tiene problemas terribles, le sangran las encías, gengibitis, etc., todo eso. Yo, mi problema bucal era que yo sufría mucho de sarro, incluso yo una vez utilicé una crema de otra compañía, me pareció buena porque ella era capaz en una sola lavada de quitarme el sarro, porque antes me quitaba el sarro solo con limón, con bicarbonato y con un cepillo de cerdas muy fuertes, así me sangraron las encías y era capaz de quitármela, pero finalmente terminaba con la boca muy lastimada y la boca me terminaba a la hora, a la hora y media, a las dos horas, otra vez con el montón de sarro nuevamente. Y cuando tengo sarro en la boca me da pena hablarle a la gente de frente porque me da la sensación de que puedo incomodarla con mal aliento. Cuando tomé el cepillo de Atom y les confieso que fue algo, ¿cómo se llama? Fue un poquito complicada la cosa porque yo dije, este cepillo es demasiado suave, yo no creo que me vaya a servir, pero vamos a usarlo porque todos los testimonios que había visto decían que el cepillo funciona, que el cepillo es una maravilla y empiezo a usarlo y me encuentro con el cepillo más suave de este mundo y me encuentro que en la primera lavada empiezo a encontrar que todo el sarro se me va. Y escúchenme bien, no por una ni dos horas, a veces tengo que salir a trabajar, me baño la boca en la mañana y almuerzo en la calle y a las cuatro de la tarde, que estoy de pronto con un cliente o hablando a alguien de la compañía, me reviso los dientes antes de sentarme a hablar con esa persona y adivinen que no hay sarro en mi cliente, es una cosa increíble. Yo sufría de placas en la boca, ya sea porque a veces uno mismo se muerde comiendo o ya sea por alguna cosa y se le abrió esa infección y a partir de que empecé a usar la crema no volví a sufrir de eso. Uno, hace unos días, el viernes pasado, estaba comiéndome una pizza con unos amigos y me mordí la cara por este lado, Dios santo, y a mí a veces me da rabia que me pase eso y yo dije, bueno, ni modo. ¿Por qué? Porque puedo durar hasta cuatro, cinco, hasta diez días con ese malestar y esa llaga ahí en la boca y lo que hice fue después de acabar mi cepillado bucal, esa noche cogí la crema, me unté en el dedo y antes de irme a dormir me hice un toque allá en la herida y adivinen qué pasó el otro día, desapareció completamente la herida. Este producto funciona una cosa maravillosa. Otro producto que me tiene muy satisfecho con los resultados es el Atomy Cuatro Pasos. Yo empecé a usar este producto porque yo aquí en la parte de la nariz sufro, bueno, sufría, realmente ya puedo hablar en pasado, sufría de que a mí esta parte de la nariz se me volvía demasiado grasosa al punto que si yo pasaba la uña así por alrededor de la nariz y me miraba el dedo, literalmente había aceite en el dedo. Era una cosa impresionante. Yo tenía siempre que antes de hablar con una persona, andar con un papel higiénico y secarme para no dar esa sensación de tanto brillo en la nariz. Y la parte, acá, los cachetes, si yo me pasaba los dedos, me pasaba todo lo contrario. Lo que sucedía era que en mí empezaba a escasparse de la resequedad. Entonces era una cosa así horrible. Y resulta que a mí me llegaron los productos finalizando noviembre y los utilicé 10 días antes de salir de viaje. Por temas de iglesia, me pude misión desde el 14. Y lógicamente yo no me los llevé. Yo dije, bueno, me imagino que por ahí una semana máximo, 10 días. Y otra vez me imagino que vuelven los resultados que tenía. Y adivinen que duré un mes completo. Volví el 12 más o menos de enero a la ciudad. Y el rostro se me mantiene así como ustedes lo ven, totalmente equilibrado, total el brillo. Ya los fómulos no me botan ningún tipo de caspa. Está totalmente recuperada mi piel. Y ahí es cuando yo entendí que cuando la compañía dice que nuestros productos tienen una tecnología tan avanzada que van no a la primera y segunda capa de la piel como la mayoría de productos del mercado, incluso los más costosos, sino que los productos van a la primera capa de la piel y hacen un proceso de restauración. Es la razón por la cual yo duré prácticamente un mes por fuera y ustedes ven mi rostro completamente recuperado. Es una maravilla. Y si les sigo hablando de los demás productos, es una cosa impresionante. Estoy muy contento con lo que está sucediendo a nivel de mi salud bucal, de mi salud del rostro, lo que está pasando conmigo con el tema de los demás productos, de la espirulina que también estoy consumiendo. Yo estoy adquiriendo los mejores, o sea, los productos que más puedo, primero para mi consumo y después para dar testimonio y poder moverlos. Entonces, Andrés, disculpa un poquito lo largo de mi intervención, pero bueno, es que me encanta. Yo me emociono cuando se trata de hablar de los productos. O sea, es una cosa realmente increíble. Excelente, excelente, Juan. No, es excelente. Es que yo no les he hablado a ustedes también del testimonio mío de los productos. O sea, yo podría quedarme también hablándoles. A mí me han pasado cosas. O sea, yo soy cantante y yo monto en cicla para irme a cantar. Canto en una iglesia. Y a mí me pasaba frecuentemente, a veces los fríos son tremendos en Bogotá, y por las mañanas y por la noche, a veces muy fuerte. Y yo me ponía a veces acá para taparme. Pero me enfermaba más. O sea, me daba como bacterias en la garganta o alguna cosa. Eso que le intentaron dar la gripa fuerte. Y me lastimaba la garganta de una manera impresionante. ¿Qué es lo que yo he hecho? Utilizo la crema dental. Normalmente me cepillo. Me han pasado muchas cosas en cuanto a la calidad, la higiene bucal. Pero lo que sí he sentido en la garganta es que nunca más he vuelto a sentir que se vuelve... Como esas infecciones por el ambiente o alguna cosa, porque tú estás todo el tiempo como con esa sepsia de la crema. Y la crema tiene ese antibiótico natural que te ayuda hasta para eso. O sea, yo no sé si es la fe o qué, pero me encanta sentir que mantengo muy bien de la garganta. Sí, yo a veces tenía un dolorcito por acá fuerte. Desapareció. Otra de las cosas que me encanta, el cepillo. Yo me golpeaba. Es algo que yo le he contado a Héctor varias veces. Digo, es que a mí me parece sorprendente porque me golpeaba las encías. O sea, cepillándome con los otros cepillos de otras marcas. Y uno se pega y me duele como 15 días en una llaga y un dolor horrible. O cuando tú te muerdes. Pero sobre todo que uno se pega a veces con el cepillo. Con el cepillo de Atomic. Yo no sé qué tiene esas heridas. Es un suanzabecito y entra como si fuera un pañito. Y tú te... No se separa. Es una cosa impresionante que ya no... Es como una sinfonía perfecta. Perfecta. El tamaño es impresionante. Entonces, combinar el cepillo con la crema es una cosa impresionante de... Que tú sientes cómo se mantienen las encías. Cómo se mantiene la... Digamos, como que ya no te da esa gripa tan horrible. Yo a veces me pongo, si me intentan color de garganta, cojo la crema y como que me la pongo acá. Mira, eso es bendito. 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 De verdad se los digo de corazón. A mí me encanta sentir eso. Y lo que le pasó a Juan Camilo, yo también soy testigo. A mí, yo soy dos que me muerdo o me pego y el dolor es insoportable. Uno no sufre, uno le duele el momento de la mordida. Pero uno sufre más pensando que tiene que aguantarse ese dolorcito por 8, 10, 15 días. Ese dolorcito. Ya eso no me pasa. A mí me tocaba cuando me mordía. Yo cogía, me compraba un Listerine de esos amarillos. De esos amarillos que con un algodón me lo ponía acá para que me quemara. Sentir como se quemara y que se me calmaran. El dolor era horrible. No, con la crema de Atomy ya es cosa del pasado. Entonces, cada uno tiene como sus testimonios pequeñitos. Por ejemplo, las esponjas de lavar la losa son impresionantes. Las de lavar la losa, esas esponjas de, las esponjas normales de lavar la losa. Esa vaina, eso no se esborona. La esponja de Atomy no se esborona. Esa vaina, tú has visto que las otras se van volviendo una nada. Las de Atomy no se esborona. Y mi esposa lo que hace es esa parte porque son grandes y te duran muy bien. Entonces, cada producto de Atomy tienes una experiencia impresionante. Entonces, tú no necesitas ser un científico. Tú no necesitas ser el que más sepa de esto. Porque a veces hay personas que se involucran tanto en aprender del producto que descuidan lo más importante del negocio que es armar tu estructura. Porque la compañía ya tiene calidad absoluta, tiene todo. Entonces, tú necesitas hacer que esto funcione. ¿Y cómo haces que esto funcione? Haz tu estructura por donde van a pasar todas esas bendiciones, toda esa estructura, todo eso de Atomy. Tienes que hacerlo tú, armar la estructura. Eso es lo más, porque hay personas aquí que están inscritas. Saben mucho del producto, pero no han avanzado como empresarios. No han avanzado en crecimiento del equipo. No han avanzado. Entonces, cuando tú tienes la experiencia que te contó Juan, la gente nos contaba a Fidel ayer y demás con los productos, tú ya, yo no necesito decirte que esto tiene amamelis, tiene yo no sé qué, tiene aloe vera, tiene, o sea, te digo lo fundamental, dígate muchas más cosas, te digo lo fundamental, pero te transfiero mi emoción de decirte este producto es maravilloso y de corazón es maravilloso. La gente que no sabe a veces puede decir, porque yo tenía gente, no, me gusta más la crema, de pronto que usaba porque era más fuerte el sabor. Pero después me dicen, ¿tiene algo esta cremita? O sea, tiene yo no sé qué, que me hace falta. La necesito, o sea, ¿sí me entienden? Porque eso tiene la crema de átomo. O sea, tú te estás quitando el químico, los niños se la pueden, por ejemplo, mis hijos, el chiquitico no pasa nada si se la come, porque es orgánica, no tiene, tiene muy poco, una cantidad mínima de flúor. Entonces, realmente no es para nada tóxica y tenemos realmente, cada uno tiene sus experiencias. Entonces, ¿yo qué me dedico? Con estas experiencias a construir visión, a transferir visión. Es lo que está haciendo Héctor. Héctor también te doy el paso adelante, porque Héctor, ¿qué hizo? Héctor no ha tenido también producto, ha probado un cepillo, pero ¿qué está haciendo? Él vio la compañía, vio el monstruo que es a nivel mundial y dijo, pues esto es acá, está creciendo. Y hay líderes también que están creciendo. Y bueno, adelante, Héctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Andrés. Impresionante, o sea, sencillamente impresionante. Nos quedaríamos cortos en describir la cantidad de productos. Si el guante de látex llega, la rompemos. Ese guante de látex, me puse a ver la configuración y mira, yo creo que no hay hogar que una persona no destruya dos pares de guantes en una semana. Mejor dicho, si me descacho en 15 días, dos pares de guantes se van. Ese guante de látex es una cosa impresionante. Impresionante. Si tú te vas, bueno, digamos, yo les aconsejo a todos que profundicen en su página de Atomy, que le den la vuelta de izquierda a derecha. Entonces, allá tienen todos los productos. Cuando uno llega al producto, va y ve las instrucciones de manejo del producto, la referenciación del producto, las calidades del producto, los cuidados que debe tener, las prescripciones del producto. Pero ese guante de látex, ¿sabes cuánto cuesta un guante de látex? Aquí lo venden como hiperindustrial. Y ese guante de látex puede costar facilito acá 35 mil pesos. Allá no salen tres, estaba hablando tres dólares el par. O sea, ese guante va a salir en 4 mil pesos. Lo que cuesta un guante ordinario aquí, cualquier lado, en cualquier, bueno, de las tiendas o almacenes que va ahí vendida. Entonces, los productos son fascinantes. Y coincido con Andrés, que ahorita lo que nos debemos concentrar, evidentemente, es en la construcción de la estructura de la compañía. Hoy perfilé una persona, prospecté una persona de una compañía que me venía prospectando. Y me venía prospectando y me venía prospectando para un negocio de la compañía. Él, infortunadamente, no tenía la información que yo ya había estado, que era la compañía en la que yo había estado. Y entonces me preguntó, bueno, y ACOBEI. Y entonces le dije, bueno, entonces te vas a la página de ACOBEI. Allá en ACOBEI encuentras instrucciones para hacer el registro de ACOBEI. Y ahí dice, el primer año será sujeta la compañía para evaluación. El segundo año, la compañía pasará a comité para subir su compañía. Las compañías tienen que tener dos años en el mercado colombiano para que ACOBEI pueda subirlos allá en la página. Entonces la persona, pues me preguntaba de ciertos temas porque cuando me venía prospectando terminó estando prospectado. ¿Correcto? Impresionante porque, pues, me dijo, bueno, pues, bueno, pero ¿y qué? Y la compañía está acá en Colombia, no está en Colombia. Le envié el certificado de cámara y comercio y le dije, pero tienes la oportunidad de entrar a la cámara de comercio. Ese certificado está fresquito, entonces utiliza el registro para que lo compruebes y efectivamente lo utilizó, al parecer. Digo, no, 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 ya está, ya está bien. Yo creería que no lo utilizó. Vamos a ver, es el tema del hombre. Pero digamos que aquí hay que tener postura y hay que tener la visión día a día, o sea, la meta. Yo hoy me levanté con una meta de mínimo cinco asociados a la compañía y Andrés puede evidenciarlo. Creo que si hoy no ingresé siete personas, no fue nada u ocho. Y esto es a camionados. Vean, señores, se los voy a decir como lo dice un líder de una compañía que es un diamante que es el que mayor facturación genera en la compañía. Y eso se me quedó grabado en la mente. Me dice, mira Héctor, esto es a camionados porque nosotros vamos a impactar y a cambiar la historia. Y lo decía él con ese mecanismo de candados que hay allá. Entonces, yo les tengo que decir que esto es a tractomular. Dados y mulas y mulas de aquí tenemos que ingresar personas y personas a nuestra estructura de negocios. Nosotros vamos a tener ingresos si tenemos estructura. Esa cantidad de consumidores, esa cantidad de personas que desarrollemos el proyecto, así es que vamos a ganar. O sea, cero timidez. Al principio entra uno como ahí frío, después como calentando y yo ya estoy calentando motores. Todavía no estoy, estoy preparándome para la carrera y el tema es así y los motivo a todos, a todos, absolutamente a todos. Es tan simple, tan simple, tan sencillo. Ojo, ojo con la palabra sencillo. La palabra sencillo es muy diferente a fácil y si no, pues sencillamente comparen qué es una mujer sencilla y qué es una mujer fácil. Eso es facilito de detectar. Entonces, sencillo, claro, tiene su cosita y tiene su quick del asunto. hay que llegar a la persona, hay que tener ese corazón limpio, esa aura limpia y ya. Y traduzca el negocio como se está guiando y los resultados se le van a dar. No genere el afán porque cuando uno genera ese afán eso te presiona más y entonces no te da resultado. Y Andrés, como lo acaba de decir a la persona limitada de Argentina, es que estamos en prescripciones, estamos en preapertura. O sea, y ahí lo dice el back office, cada vez que nos vamos a inscribir. Ninguno de nosotros tenemos ingresos. Lo que sí tenemos, lo que sí tenemos, en mi caso, y yo ya también hablo por mi caso, es que ya tenemos puntos en nuestras ramas de ingreso. Correcto, esos puntos que van a ser los puntos de valor personal y que a su vez se convierten en puntos de valor grupal. Correcto, para las líneas ascendentes el valor grupal y para nosotros el valor personal y así de abajo hacia arriba esto empieza a alimentarse. Entonces, toda la energía positiva al equipo, toda la energía positiva a las personas que están hoy acá en esta presentación de negocio y en este seminario porque se nos convirtió en unos seminarios impresionantes donde no solo hablamos del producto sino hablamos del sistema y terminamos hablando de no hay candados y coincido con Juan Camilo, no hay candados. Vea, no he encontrado tampoco ni uno. Yo creo que Juan Camilo y yo nos identificamos en algo. Es que buscamos y demás. Creo que lo hemos demostrado porque ya les estoy averiguando un tema del INVIMA interesantísimo que va a llegar. Perfecto, porque también es información pública. Todo esto no es que hay que de dónde las... No, no es de astronautas ni de magos ni nada. Es información pública. Solo que hay que saberla buscar y demás. Pero les tenemos... Digamos, ahí vamos trabajando. Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Excelente, excelente, de verdad. Y bueno, aquí está, por ejemplo, hay gente de México y también está gente del equipo, por ejemplo, está Juan, que él ya puede empezar a generar también dinero y bueno, yo invito a toda la gente de México que se conecte a esto porque los de México pueden empezar a hacer esto inmenso. O sea, la invitación es a Juan y al equipo decir, hombre, Colombia va a estallar, ustedes no se imaginan. Primero tienen que también dominar el mercado local, ¿no? Para que no... O sea, uno no puede descuidar su casa, ¿sí? Tiene que tener en orden su casa para poder tener éxito de visitante, ¿sí? Pero el local tiene uno que ser exitoso. Entonces, pero yo la invitación es que ustedes consigan, empiecen a regalar la bola no solamente en su país, sino colombianos porque yo sé que esto va a ser explosivo. Aquí está Maya y Veracruz, está Juan Romero, yo no sé qué otros mexicanos están acá que sería también chévere irlos escuchándonos porque yo sé que ellos ya tienen la posibilidad de hacer este negocio en grande. Nos vamos a... Esto ya se va a desconectar, volvemos y nos conectamos ya por un parcito de minuticos como para ir cerrando. Quiero hablar también con nuestra líder Lina que también se está conectando, que nos dé un poco de su experiencia y gente que lo está haciendo en grande porque realmente, miren, ya somos tantos que realmente no nos da, o sea, podríamos estar aquí muchísimo tiempo, nos vamos a conectar una vez más y damos ya, culminamos un par de minutos y culminamos, pero de verdad... ¡Gracias!